Bueno, y es que hoy Silvia se vino precisamente con una camisa de Animal Print, pero yo te quiero preguntar, ¿tú sabes de dónde viene esa tendencia de Animal Print? No, la verdad me encanta, pero así de conocer la historia no sé mucho. Bueno, pues te voy a invitar a que conozcas la historia y la evolución de esta tendencia que lleva muchísimos años en la humanidad, el Animal Print. Hoy en Moda Inteligente hablaremos sobre el estampado más longevo en la historia de la moda, se trata del Animal Print, una tendencia que inicialmente era usado para sobrevivir y que con el pasar del tiempo se convirtió en un básico en el mundo de la moda. Bueno, el Animal Print surge en la época de las cavernas y es allí donde los cavernícolas empiezan a sacrificar los animales para tomar sus pieles y poder cubrirse para el frío, para los vientos y esta tendencia empieza a evolucionar y vemos que tiempo más adelante, años más adelante, vemos cómo empiezan los jefes de las tribus a utilizar también estas pieles, empiezan a convertir como en un símbolo de poder, de riqueza, de estatus, de clase social y empieza esto a tomar mucha fuerza. Sin embargo, con el pasar de los años se fueron tomando medidas legales para prohibir la venta en prendas con pieles de animal y a partir del año 2000 se consideró el Animal Print como un básico que se renueva año tras año, encontrándolo en complementos con diferentes texturas y sin crueldad animal. Bueno, podemos ver esa tendencia en por ejemplo en las cebras, en las pieles de los caimanes, de las culebras, de los tigres y vemos que estas pieles se utilizan por ejemplo para blusas, para vestidos de baños, para cinturones, zapatos, bolsos, todos los complementos que podamos imaginarnos para nuestros autos. El Animal Print, al ser un estampado llamativo, es muy importante tener en cuenta algunos tips para saberlo usar logrando un atuendo sofisticado. Entonces el primer tip que les quiero compartir es que cuando vamos a combinar estas piezas de Animal Print, sí o sí debemos combinarlas con colores lisos, o sea imposible con otro estampado. Entonces nos olvidamos de los puntos, de las rayas, de otras texturas, no, solamente combinamos con colores lisos. El segundo tip que les quiero compartir es cuáles son estos colores lisos con los que podemos contrastar súper chévere una prenda de Animal Print y en este caso los colores sugeridos son el marrón en todas sus gamas, el negro y el camion. Estos colores siempre serán exitosos a la hora de combinar una prenda en Animal Print. El tercer tip que les quiero compartir es que menos es más. Entonces si queremos llamar la atención o mostrar que nuestra prenda luzca, que se vea llamativa, entonces debemos manejar un maquillaje suave, un peinado sobrio y no un maquillaje fuerte que llame la atención y distraiga la atención que queremos que se marque en nuestra prenda. Siguiendo con estas recomendaciones lograrás lucir el look ideal con esta tendencia que siempre estará a la moda. Si quieres conocer más sobre la historia de nuestras prendas, sigue conectado con Moda Inteligente aquí en Tacones en la Mano.